No se va nadie, no viene nadie, el gasto lo hicieron a principio de año, no podemos buscar si no tenemos, entonces tenemos que ver a los chicos que están creciendo, darle tiempo, darle espacio, si se irá alguno veremos como se irá la cuestión. ¡Atentos pinchas! ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, estamos iniciando una nueva entrega con detalles exclusivos que estuvimos recopilando, buscando, charlando con todas las fuentes posibles para hablar del mercado de pases, de fechas puntuales que hay que tener en cuenta, así que quedate desprendido hasta el final de este video, por favor, suscríbete, no te cuesta nada, es gratis. Ahí abajo, tocás, te suscribís, son 10 segundos y nosotros estamos buscando los 10.000 suscriptores, así que tenemos que primero llegar a los 8.000 y ahí seguir creciendo, por favor, no olvides de suscribirte. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es el mercado de pases y de cómo se está trabajando en este tema puntual, porque es algo importantísimo en la vida de estudiantes, teniendo en cuenta que Eduardo Domínguez, como escucharon en el principio de este video, dijo, la inversión se hizo a principio de año, no se va a ir nadie y no va a llegar nadie, salvo que pase algo en particular, lo dijo el técnico, no lo digo yo, y los que siguen en este canal pueden saber de qué le fuimos contando, cómo iba a ser las cosas, pero hoy vamos a actualizar, vamos a dar un F5 al mercado de pases, teniendo en cuenta que ahora se vienen los octavos de final de la sudamericana y de que estudiantes va a intentar seguir con vida a lo largo de todo el año en Copa Argentina y se viene la Copa de la Liga en la segunda parte, así que estudiantes quiere contar con todo su plantel, salvo hay un nombre que yo creo que estudiantes, en caso de recibir una oferta un poquito mejorada, que ahora ya les voy a estar contando, se va a desprender de un solo jugador, pero esto es fútbol, siempre digo lo mismo, quizás el video me queda viejo en cualquier momento, porque te viene un grande, un gigante de fútbol europeo, o de no sé, de la MLS, de Brasil, y se te lleva un jugador de un día al otro, pero entre el director deportivo, que es Marcos Anceleri, y Eduardo Domínguez, acordaron que la inversión más grande del mercado de pases, con el puchito que hay para gastar, es de un volante mixto, no va a haber plata para otras incorporaciones, ¿qué quiero decir con esto? De que estudiantes están buscando un refuerzo en lo posible de jerarquía, no me pidan nombres porque no lo sé, ni te los van a contar desde el club, teniendo en cuenta de que están negociando justamente, y si no se filtra del club y tenemos puntas por zona de representantes o jugadores o alguien que se entere, va a ser difícil, así que hay que estar en alertas, como el búho, siempre con los ojos abiertos, pero, por ahora, la inversión que va a hacer estudiantes en este mercado de pases, es de un volante mixto como que vengo diciendo, ahora bien, ¿qué va a pasar con Leo Godoy? Bueno, Leo Godoy, si no viene una oferta superadora del fútbol del exterior, yo creo que va a seguir en estudiantes, salvo que River, que ya hizo sondidos en algún momento, avance. Al único club de Argentina que yo lo veo a Leo Godoy es en River, el resto no corre ninguno, por lo menos por ahora, pero sí que estudiantes le ofreció, que ya les conté, la renovación del contrato a Leo Godoy y quedaron en charlar, pero que la decisión familiar era irse a vivir afuera. Ahora bien, el otro jugador que tiene grandes chances de salir en este mercado de pases es Jorge El Corcho de Odriguez, y esto sí que es una novedad, porque El Corcho tiene algunos sondeos del fútbol del exterior, a mí me dijeron de que desde los Emiratos Árabes se contactaron con estudiantes y hay una oferta formal por El Corcho de Odriguez. Pero por ahora, esa oferta no seduce a estudiantes y tienen que cambiar ciertas condiciones. En consecuencia, lo que yo les puedo contar es que para estudiantes un gran mercado de pases sería sostener a todo su plantel, pero va a ser difícil. Yo creo que es muy probable, o tengo la sensación, con la información de que El Corcho de Odriguez se pueda ir. Esta oferta de los Emiratos, si la corrigen un poquitito, yo creo que puede ser viable. Y después intentar sostener a todo su plantel. Leo Godoy, Benjamín Roleiser, como los casos más importantes, Roleiser va a seguir en estudiantes, salvo que aparezca un gigante y te cambie. Hay sondeos. Pero no así, ni de Zahí Romero, ni de Santiago Núñez, que están teniendo un muy gran año. Hay sondeos, sí, pero no hay ofertas concretas, ni de estudiantes piensan de que hoy en este mercado de pases se van a ir. Entonces, la solución a la ida del Corcho de Odriguez es que vos compraste al ruso Azkazíbar y además la Secretaría de Fútbol ya se comunicó con Kosubisky en el caso de que Domínguez acepte, pueda volver y pueda ser repescado de Atlético Tucumán. Sin embargo, a mí me dijeron que hay un posible número 5, un mediocampista central, en Argentina, que es joven, que podría llegar libre y que juega en uno de los equipos más grandes del país. No voy a decir nada, no voy a decir el nombre. Va a ser, creo que difícil que lo saquen, pero acuérdense de esto que les estoy diciendo. No quiero decir que este sea el chico, ¿no? Esta es la persona, pero no importa, es uno de los que gustan. Entonces, repito, el único jugador que hoy lo veo saliendo de estudiantes, no sé si a la corta o a la larga, es el Corcho de Odriguez y lo de Leo Godoy está trabado. Los sondeos no están avanzando, ni River, ni siquiera. O sea, los sondeos del exterior, ni River, que en algún momento preguntó por Leo Godoy. El resto, la idea es que se queden todos y la inversión en el mercado de pase va a ser para un volante mixto que en lo posible, los únicos que están trabajando sobre ese tema son Marcos Angeleri y Eduardo Domínguez. Ellos dos manejan hoy el fútbol de estudiantes. Nadie más. Obviamente que está el presidente Martín Gorostegui, está el Mosquia Hielo, que está en el área fútbol también, está Diego Ronderos y imagino que algún otro dirigente como Juan Prates se puede meter en lo que es el mercado de pases, pero hoy con la figura de Marcos Angeleri como director deportivo, él es el capitán de este mercado de pases. Con Domínguez. Son los que definen el futuro de este 2023, teniendo en cuenta de que ya acordaron que la idea es que sigan poniendo pibes los Nicopalavechino, los Benedetti, los Antinúñez, los Atún. Y vamos a ver, con esto me despido, qué termina sucediendo con De Dianberón, que yo creo que va a salir a préstamo en este mercado de pases, y de Ezequiel de Dianberón y Ezequiel Muñoz, yo creo que también se va a ir de estudiantes. Vamos a ver qué sucede con Emanuel Mas, que también hay algunos llamados. Yo creo que tanto lo de Muñoz como lo de Mas, se les corta el contrato y se van. No le va a entrar plata a estudiantes, no creo. Y lo de De Dianberón sí podría ser un préstamo, pero otro caso en particular. Franco Zapiola hoy no se va a ir de estudiantes, Domínguez lo está poniendo y quiere encontrarle un lugar en el once o en la rotación más cortita. Así que por ahí está puesto el mercado de pases y este F5 con la novedad saliente de que el corcho de Rodríguez se puede ir y es la sensación del club. Que si al club le dicen el único que se va es el corcho, firman, firman. Lamentablemente el corcho de Rodríguez la valoración que tiene en el club y en el cuerpo técnico es de 10 sobre 10, es un crack, es un distinto. Pero saben de que alguien tiene que salir en este mercado de pases y que al corcho ya se lo habían prometido. Entonces a Domínguez le preguntan ¿Querés que se vaya? No. Pero alguien se tiene que ir. Lo mismo dice el club. Nos encanta el corcho de Rodríguez pero alguien tiene que salir. Pinchas, los espero en comentarios y espero que se suscriban así podemos llegar a los 8000 suscriptores. Un beso grande. Chau, chau.